El país atraviesa una profunda crisis económica, social, política, producto del desastroso gobierno de Guillermo Lazo y su modelo económico neoliberal. Bienvenidos a Clico Ecuador. En esta ocasión tenemos la presencia de Leonidas Liza, quien exige la renuncia de Guillermo Lazo. Veamos. Por lo cual, el país exige la salida inmediata del gobierno de Guillermo Lazo y todo su equipo de gobierno. Apoyamos y exigimos al proceso de juicio político y su destitución por sus nexos evidentes con las mafias que azotan el país, la corrupción en las empresas de administración pública y todo este tema de la inseguridad en el Ecuador. Dos. Llamamos a la unidad de todas las organizaciones del campo popular, del campo y la ciudad y la sociedad civil, respetando su autonomía e independencia política. Es momento de levantar un proyecto plurinacional y de poder popular. Desde las bases sociales, la reducción y destrucción del Estado, llevado a cabo desde las élites económicas, nos obliga a asumir la responsabilidad histórica de ejecutar un proyecto de poder desde las organizaciones sociales y desde las bases. Tres. Rechazamos cualquier forma de división que provoquen en nuestras organizaciones y pedimos que las organizaciones fraternas que tengan problemas internos resuelvan bajo mecanismos propios de democracia interna y superen estos conflictos. Tres. Ninguna organización participante en esta asamblea puede imponer ningún criterio que genere división en las organizaciones fraternas. Tres. Exigimos a la Corte Constitucional que, apegada a la Constitución de la República, pronuncie sobre los requisitos de forma y dé paso al juicio político contra el gobierno de Lazo Tres. Y la Asamblea Nacional proceda con el juicio político y su destitución. Nos autoconvocamos a llevar a cabo plantones ante la Corte Constitucional, la Asamblea Nacional, exigiendo la admisibilidad del juicio político contra el gobierno de Lazo. Tres. Cinco. Las organizaciones sociales presentes nos ratificamos en nuestras demandas de lucha totalmente postergadas por los gobiernos de turno. Estas son. Uno. Ratificamos las demandas de los diez puntos levantadas y sostenidas en el levantamiento de junio de 2022, las mismas que sostendremos en unidad con todas las organizaciones sociales del Ecuador en adelante. Además de eso, incorporamos los temas que han sido integradas, discutidas en esta Asamblea. La defensa del IES, el Seguro Social Campesino, confrontar con las propuestas privatizadoras contra los intereses de los afiliados y los trabajadores. Defensa de la clase trabajadora. Unidad de los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, formales e informales. Ratificar el derecho al acceso a la tierra de los campesinos e indígenas. Estar vigilantes, ya que el gobierno tiene la intención de devolver la tierra a los isaías y los grandes monopolios de poder. Defensa de la salud pública. Acceso a la medicina gratuita. Condiciones laborales óptimas para los trabajadores de la salud. Defensa de las empresas públicas. No a la privatización de los sectores estratégicos, que es un activo de todos los ecuatorianos. Defensa de los territorios de los pueblos y nacionalidades frente al avance de la industria extractiva, de los grandes monopolios, mineras, petroleras. Rechazamos la ola de inseguridad que vive el país. Exigimos a las entidades de seguridad que hagan su trabajo. El país necesita una profunda reforma policial y militar, principalmente en los mandos que miramos con total preocupación el vínculo que tiene con las mafias, la corrupción y el narcotráfico. Declaramos la defensa territorial para enfrentar la inseguridad, la delincuencia, desde las organizaciones sociales, los barrios, las comunidades, las guardias comunitarias, las guardias campesinas y todas las formas de autoorganización desde la ciudadanía. Exigimos que se puedan avanzar en la discusión y se deben garantizar las políticas de alivio financiero para todas las familias endeudadas en el Ecuador. Apoyamos la consulta popular del IASUNI, que durante 10 años han venido luchando y exigiendo que se dé paso a esta consulta, además de eso las iniciativas populares, ciudadanas, como en este caso Quito sin Minería y además otras iniciativas a nivel del Ecuador. Siguiente, articular, convocar y saludar la lucha de los trabajadores, de la cultura, del arte a nivel nacional e invitamos a participar activamente en estas asambleas populares. Estas serían en el bloque de las demandas que hemos incluido, además de las 10 que fueron discutidas y sostenidas en junio de 2022. Seis, rechazamos la criminalización de dirigentes, líderes sociales, defensores de los derechos humanos y de la naturaleza. Exigimos la libertad del compañero Silverio Cocha, Carlos Carruachi y demás dirigentes encarcelados injustamente. Exigimos la libertad de todos los presos políticos en el Ecuador. Siete, rechazamos todo tipo de violencia de género y disidencias sexuales. Eres, demandamos a toda la estructura del Estado políticas públicas con presupuesto emergente para erradicar esta problemática. Ocho, nuestro apoyo a la comunidad ancestral de Rumiloma, que está siendo vulnerado su derecho a la tierra y al territorio y las constantes amenazas que sufren sus dirigentes, así como todas las organizaciones que luchan por la defensa de sus territorios. Nueve, denunciamos el fenómeno migratorio que atraviesa el país, dejando comunidades enteras en el abandono. Esto es producto de la crisis económica, social, producto del modelo neoliberal instaurado por el gobierno de Guillermo Lazo. Diez, exigir que se inicie un proceso de juicio político a las autoridades de educación por la vulneración de los derechos educativos contra niños y jóvenes que no pueden acceder a la educación pública. Además, también a las autoridades de la salud pública. Once, llamamos a todas las organizaciones sociales a la gran marcha por la entrega de la Ley de Aguas y Recursos Hídricos el día 28 de marzo a defender un recurso vital para todos los ecuatorianos. Doce, expresamos nuestro apoyo y solidaridad con la lucha de los trabajadores franceses en contra de la iniciativa del presidente de la derecha de la reforma laboral neoliberal que pretende subir la edad de jubilación de 62 a 64 años, afectando a millones de trabajadores y trabajadores y con el pueblo palestino que sufre una constante invasión por parte del imperio israelí. Además, también solidaridad con el pueblo peruano, con sus luchas en los territorios y así a todos los pueblos levantados a nivel global. Y trece, nos convocamos a una asamblea ampliada del poder popular plurinacional que debe ser permanente, en este caso, para hacer una asamblea-taller en 15 días a partir de la movilización de la entrega de la Ley de Aguas. En ese sentido, queremos agradecer a todos los compañeros presentes en esta asamblea, en esta primera reunión de esta asamblea y asimismo ratificamos sostener estas resoluciones trasladar a las 24 provincias del país. Una buena tarde a todos y todas. ¡Que viva la unidad! ¡Viva! ¡Fuera Lazo! 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 ¡Fuera! ¡Fuera Lazo! 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 ¡Fuera y la asamblea que tendremos en los siguientes días. Una buena tarde, un abrazo a todos y todas. Gracias por ver el video.